Ahí ya entran todos. Sí, este, buenas tardes. Yo soy Don Leopoldo, ¿sí? Y les quiero dar la bienvenida a este maravilloso, este famosísimo recinto que se llama el Teatro Rompe y Rasga, ¿sí? En donde podrán ustedes disfrutar de muchas variedades, muchas muy variadas y muy variables, ¿sí? Entre ellas el espectáculo que se va a presentar esta tarde, que es una función de teatro, ¿verdad? Sí, que se llama Dos Pasos sin Guarache. La verdad no sé si está buena o está mala, no la he visto. A mí nomás me pidieron que pasara a presentarlos, ¿verdad? Así que bueno, como quien dice, esta es la tercera llamada, Tercera, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Comenzamos? ¿Qué? ¿Todavía no están listos? ¡Ah, caray! Qué ganas de que ya empiece la función, ¿verdad? Este, bueno, pues, este, mientras les puedo platicar, que si quieren ustedes ahorrar en jabón, ¿sí? Este, les recomiendo que no dejen su jabón en superficies húmedas, ¿sí? Porque, pues, es típico, ¿no? Que uno se baña, ¿no? Y deja ahí el jabón, este, en la jabonera, ¿verdad? Pero si le hace un charquito y ¡buuuh! Dos semanas y ya, este, el jabón nuevo ya es triste la menilla y toda es mirriada, ¿sí? Entonces, les recomiendo, ¿sí? Que, este, parta a la mitad un zacate o un estropajo, una esponja, y ahí deposite usted su jabón para que le dure mucho más, ¿sí? ¿Orecilla? ¿No? Este, bueno, entonces, les voy a recitar un poema, ¿sí? Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo de coro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, ¿ya? Entonces, ¿no termino la poesía? ¿Me la puedo echar rápido, eh? ¿No? ¿Mejor no? Bueno, está bien. Bueno, señoras y señores, ahora sí, que empiece la función, y este es el primer paso sin huarache. Dominga, Dominga, ¿dónde te metiste? Escuica del demonio. Dominga, ven aquí que tengo hambre. Eso me pone de muy mal humor. Aquí estoy, papacito. Perdóneme usted que no llegué antes, pero le estaba limando los callos de los pies a mi mamacita santa. A mí eso me interesa un cacahuate. Cuando yo llego a mi casa, quiero que me atiendan, cachiporra. Sí, papacito. Le ruego que me perdone. Lo voy a pensar. Mientras ve a prepararme unos chilaquiles, hamaca de porra. ¿A dónde vas, cucaracha? A prepararle unos chilaquiles a mi papacito santo. No, qué chilaquiles, ni qué las chichis de las culebras. Ahorita te tienes que poner a exprimirme las espinillas de la espalda limaña. Cesta. Sí, madrecita. Como usted ordene. ¿Ya están listos mis chilaquiles, escuinclá? No, papacito. Enseguida se los preparo. Y ponle dos huevitos estrellados. ¡Pero volteados, eh! No quiero que queden babosos. ¡Babosa! Disculpará usted, papacito, pero ya no tenemos huevos. Ponle chorizo, entonces. Ya no tenemos chorizo, papacito. ¿Entonces cecina? También se nos acabó la cecina, papacito. ¿Chicharrón? No hay chicharrón, papacito. ¿Queso de puerco, man que sea? Creo que sí queda un poquito de quesito de puerquito, papacito. No queda nada de queso de puerco, porque yo me lo acabé. ¿Por qué se llama queso de puerco si es un embutido, padres? ¡Mustaraña! A ver, ¿qué te he dicho yo sobre hacer preguntas? Que no debo preguntar nada porque el conocimiento es malo para mí. Lo lamento, madrecita. Fui una loca. Está bien, te perdono. Pero que no se vuelva a repetir, pinacate. Ahora sí, a exprimirme esas espinillas. Que tengo unas tan gordas que parecen garbanzos. ¿Pues qué le vas a poner a mis chilaquiles, chamaca? Déjeme ver si ya está maduro el aguacate que tengo envuelto con periódico abajo de mi cama. Ah, no. Ese me lo comí yo en la mañana. Pero fue el regalo de cumpleaños que me dio mi tía Tencha, papacito. Pues tenía antojo de aguacate. ¿Qué remedio? Sí, tienes razón, papacito. Pero para que veas que son buena gente, te puedo regalar el hueso del aguacate. Búscalo en el bote de la basura, ándale. Un momento. Tengo una idea, Toribio. Amado esposo mío. ¿En qué has pensado, Agrippín, a luz de mis ojos? No le des el hueso del aguacate a la cochinilla esa que tenemos por hija. ¿Y para qué quieres tú ese hueso de aguacate, palomita? Con ese hueso de aguacate podemos hacernos millonarios, Toribio, esposo mío. ¿No te has enterado cuánto cuesta el kilo de aguacate en estos días? Se vende aproximadamente en ochenta pesos por kilo, padres míos. ¡Tú cállate, lombriz! ¡Ochenta pesos el kilo! ¡Eso es mucho dinero! Y pensar que antes los aguacates eran considerados la mantequilla de los pobres. Me parece que se han invertido los papeles, ¿eh? ¡Ay, cuántos aguacates dará un árbol de aguacates! Se estima que un árbol de aguacates puede producir hasta seiscientos aguacates en su mejor temporada. Pero el árbol debe estar bien nutrido y frondoso, protegido de las tormentas, las plagas y los ventarrones. ¡Que te calles, Renacuajo! ¡Seiscientos aguacates! ¿Cuántos kilos de aguacates son seiscientos aguacates? El tamaño y el peso de los aguacates es variable, papacito. Pero yo diría que un aproximado de entre dos y cuatro aguacates por kilo. ¡Silencio, Sarigüeya! Supongámosle que en promedio un árbol nos dará un kilo por cada tres aguacates. Seiscientos aguacates entre tres son... 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 Seiscientos entre tres. Doscientos, papacito. ¡No hables de pocata! ¡Doscientos kilos! ¡Si vendemos los aguacates a ochenta pesos el kilo, los doscientos kilos se venderían en... 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 ¡Dieciséis mil! ¡Chitón! ¡Escarabajo pelotero! ¡Dieciséis mil pesotes por un hueso que tiré a la basura! Toribio, amado esposo, piensa que de esos seiscientos aguacates podríamos vender la mitad y plantar la otra mitad. Así tendríamos... ¡Trescientos un árbol! Que a su vez nos darían... ¡Seiscientos aguacates cada uno! ¡Eso es mucho dinero, Agrippín! ¡Amor de mis amores! Si un árbol produce dieciséis mil pesos, esa cantidad multiplicada por trescientos uno sería... 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 Cuatro millones ochocientos dieciséis mil. ¡Ay, de veras que tú no aprendes a cerrar la boca, mosca panteonera! ¡Somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos! ¡Casi cinco millones de pesos al año, Agrippina! Y pensar que casi te deshaces de ese tesoro, Toribio. Pero tú eres una visionaria, mujer, y tus ideas nos han rescatado de la pobreza. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que somos ricos, Toribio? ¡Compremos una casa enorme con alberca! ¡No! Mejor compremos la casa y en vez de alberca plantamos más árboles de aguacates. ¡Sí! Y con el dinero nos compramos una casa aún más grande y con dos albercas. ¡Papá! Padres, perdón por interrumpir sus disertaciones. ¿Qué quieres ahora, chichicuilote? ¿No crees que se me han olvidado mis chilaquiles de Dominga? Dispensarán ustedes, pero ya estoy harta de sus abusos y tropelías. Me voy de la casa. No quiero volver a verlos. Me iré a vivir con mi tía Tencha. ¡Ay, pues lárgate, lagartija! Ahora que somos ricos, ya no te necesitamos para nada. Contrataremos muchos sirvientes que no interrumpirán ni harán preguntas tontas. ¿Y qué prepararán chilaquiles cuando se les ordeñe sin resongar? Está bien. Adiós. No sabes con quiénes estás hablando, Cacomistle. Nosotros somos unos de los aguacateros más ricos de toda la República Mexicana. Sí, bueno, que les vaya bien. Que tengas un buen día, pequeña. ¿Quién es usted que hace en nuestra casa? Me presento, señores. Yo soy Juan Palomo. ¿Juan Palomo? Juan Palomo, ese es mi nombre. ¿Y por qué se llama Palomo si es un tiburón? No seas racista, señor. ¿Usted cree que solo por ser un tiburón debería de tener un nombre como Tiburcio o algo así? Pues honestamente sí. ¿Cómo se llama usted? Toribio. ¡Ajá! Tiene nombre de toro a pesar de ser un humano. Bueno, pues está bien, retiro mi comentario. ¿Pero qué hace usted en mi casa? Muy señor mío. Fíjese que iba yo caminando tranquilamente por la vereda cuando pasé por su puerta, que casualmente estaba abierta. Y sin quererlo, pude escuchar a la señora cuando mencionó que ustedes son uno de los aguacateros más ricos de toda la República Mexicana. Lo dije y lo sostengo. Bien, pues resulta, amigos míos, que yo me dedico al negocio de la importación y la exportación de productos diversos. No sé si ustedes lo saben, pero allendo en nuestras fronteras, el aguacate mexicano se vende a precios exorbitantes. Díganme, ¿cuánto dinero anual les genera su negocio? Cinco millones de pesos redondeando los números. ¿Brutos o netos? Claro que es la neta. Mi marido no dice mentiras. El bruto es usted. Quiero decir que yo puedo vender su producto en otros países y así aumentar sus utilidades. Ay, no lo sé, Toribio. Ya somos ricos. ¿Realmente necesitamos más? Piensa en grande, amada esposa. Podríamos tener una casa con cuatro albercas. ¿Cuatro albercas? Ay, está bien. Aceptamos, señor Don Palomó. Estupendo. ¿Cuándo puedo conocer sus plantíos? Ah, no. Todavía no hemos plantado, pero solo es cuestión de tiempo para que lleguen los millones. Je, je, je. No lo entiendo. ¿Cuántas hectáreas de terreno tienen? ¿Puedo visitarlas? Ay, este extraño hace demasiadas preguntas, marido. Tal vez nos quiera estafar. Ladrón, sinvergüenza, pillo, bandolero, fuera de mi casa. Lo que hay que ver en estos días. Juan Palomo se va de esta casa para no volver. Búscale, búscale, búscale. Tenemos que ser más precavidos ahora que somos ricos, esposo. Ese bribón, lo único que quería era robarnos nuestro hueso de aguacate. Tienes razón, amor de mi vida. Debemos estar atentos. Abundan los trepadores que sueñan con hacerse ricos sin trabajar. ¡Qué interesante, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Pues sí, sin duda una historia que nos deja un importante mensaje, ¿verdad? Como quien dice una moraleja que es que no debemos comer aguacates cuando estamos enojados, encabritados. Porque seguramente nos va a caer mal a la barriga. Lo que sí no entendí, la verdad, pues es el personaje este del señor, ¿no? El papá, ¿verdad? Pues cómo le hizo para robarse el aguacate que tenía la muchacha abajo de su cama. Si este cuate no tenía piernas, ni brazos, ni manos, ni nada. Si su cuerpo nada más era un cilindro blanco. Pues cómo le hizo, ¿sí? Me parece que los que hicieron la obra, pues no se fijaron en estos detalles. Y pues es una lástima, ¿no? Francamente. No quiero que vayan a malinterpretar mis palabras, ¿sí? Yo solo les expreso mi opinión, pues, con el ánimo de hacerles una crítica constructiva, ¿verdad? Pero bueno, pasada la página, a continuación me voy a permitir interpretarles una canción ranchera que dice más o menos así. ¿Qué será, qué será lo que tienes? ¿Qué será, qué será qué? ¿No? La canción, ¿no? Sí, este, que la canción se las voy a cantar otro día. Ahora vamos a ver el segundo paso sin guarache que nos tiene preparado este grupo de profesionales de la artisteada. ¡Vamos! ¡No hagas ruido, Gumercindo! Debemos agazaparnos para saltar sobre nuestra víctima desprevenida. Estoy segura de que en cualquier momento alguien pasará por este viejo sendero y... ¡Pácatelas! ¡Bincamos y le robamos todo lo que traiga! Ya estoy muy cansado, Caritina. Y tengo mucha hambre. Ya me quiero regresar a mi casa. Ya no quiero ser un bandolero. ¡No! No somos bandoleros. Somos cuatreros. Que es muy distinto. Pues no me importa. Yo solo sé que no he cenado. Ni desayunado. Ni almorzado. Ni merendado. En todo el día. Y nadie pasa por este cochinio camino. Y hace mucho calor. Y tengo mucho sueño. Y las moscas no me dejan en paz. Y tengo una piedrita en el zapato. Y... ¡Shh! ¡Cállate ya, Gumercindo! ¡Ahí viene alguien! ¡Escóndete, escóndete! ¡Ay! ¡Qué suerte tenemos, Gumercindo! ¡Mira a ese tonto cargando una canasta enorme y repleta de comida! ¡Ay, qué banquete nos vamos a dar! ¡Yujú! Uy, ¿qué será lo que trae en esa canasta? Ojalá que sean tamales. Pero no de rajas, ¿eh? Porque luego esos pican mucho. ¡Cállate! ¡Cállate! Ahora sí, pásame la pistola. Eh... ¿Cuál pistola? ¡La mía! ¿La tuya? ¡Sí! ¿No la traes tú? ¡No! Pues yo tampoco. ¡Ah! Entonces, dame la tuya. ¿La mía? ¡Sí! ¡Dame tu pistola! Eh... ¿No la traes tú? ¡Gumercindo! ¡Gumercindo! ¿Con qué vamos a robarle a ese tonto su comida? Este... ¡No sé! ¡Tú eres el cerebro de la banda, Caritina! ¡Yo nomás soy el chalán sin iniciativa! Bueno, ¿traes cuchillos? Eh... ¿Cuchillos? Eh... No. ¿Palos? Eh... Este... ¿Palos? No, no, tampoco. Bueno, piedras, aunque sea. Tengo una metida en el zapato, pero no sé si sirva de mucho. ¡Oh! ¡Muy tarde! Ya... Ya va a pasar por aquí ese soquete. Eh... Tú sígueme la corriente, Gumercindo. Sí, está bien. ¡Hola! ¡Muy buenas tardes, caballero! Eh... Eh... Este... Sí. Ay, una molestia, ¿eh? Mi amigo y yo perdimos el rumbo. Nos preguntábamos si usted podría indicarnos el camino hacia Jauja. ¿Este camino de cuál? ¿Dónde? No sé del que hablan, ¿qué dicen? Vaya, pero qué tonto es este tipo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... ¿Cuál es su nombre, caballero? Ah, yo se llamo Azumpango. ¡Ay, Azumpango! ¡Pero qué lindo nombre! Eh... Me presento. Mi nombre es... Evarista. Sí. Y él es mi ayudante, Maclovio. Yo no me llamo así. ¡Cállate, Maclovio! Eh... Disculpará usted a mi asistencia. Es que anoche se cayó de la cama y parece que se golpeó en la cabeza porque hoy anda un poco confundido. ¿Cabeza del rompecacharros? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Muy atinada observación, caballero. Eh... Disculpe mi curiosidad. He observado que carga usted una pesada canasta. ¿Qué lleva ahí, eh? Muchas de comer tortas del diputado de personas de acarreados. ¿Tortas y retortas? Maclovio, no hagas referencias gratuitas que no vas a desarrollar. Es que no me tienen paciencia. ¡Ay, pero qué mal gusto, por favor! Permiso de las tardes. Adiós. Ya. ¡Espere! Antes de que se vaya, le ruego que nos indique el camino hacia la tierra de Jauja. ¿De Jalpan? ¡Ay, no, no, no! ¡De Jauja! ¿O será que usted nunca ha escuchado hablar de la rica y abundante tierra de Jauja? No, no conoce de los que ahí dicen de tierra esa. ¡Ay, es una tierra maravillosa! Mire, venga, le voy a explicar. Deje ahí su canasta, sí. ¿Puede ver ese monte verde de allá arriba? Bueno, pues Jauja es más verde que ese monte. Y por ahí corren ríos de leche y cascadas de miel. No, bueno, y los árboles son de tocino. Y los muros están hechos de rico pan. Y este... ¿Qué más, Maclovio? Cuéntale, ¿qué más? Ah, sí, sí. Y el algodón es algodón de azúcar. Y el repollo es pollo. Y los limones de las taquerías tienen mucho jugo. Y los botes de helado de adentro del refri no tienen frijoles, sino helado. ¡Ay, no, 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 no! ¡Y falta lo mejor! ¡Lo mejor es que las gotas de lluvia son de chocolate! ¡Ay! ¡Me encantaría estar ahí! ¡Shh! ¡Cállate, Maclovio! Ah, bueno, también hay plantas de galletas, fuentes de mantequilla. Y a los perros, en vez de pelo, les crece espagueti. ¡Ay, qué rico! ¿Qué espagueti? Y las orejas de la gente son orejas de pan dulce. Y los bigotes de los señores son bigotes de pan dulce. Y los cuernitos de las vacas son cuernitos de pan dulce. Y las conchas de la playa son conchas de pan dulce. Y los corbatines de las personas elegantes son corbatines de pan dulce. ¿Y campechanas? No, esas son de campeche, no de jauja. ¡Ah! Bueno, pero no le quitamos más su tiempo, gentil caballero. Siga su camino. Nosotros volveremos a nuestra casa. Porque nadie sabe a ciencia cierta cuál es el camino a jauja. Bueno, sí, amigos, me voy. ¡Ay, alegría! ¡Qué canalza muy ligera! ¡Yujú! ¡Ay, el camino que adelante ya me voy! Sí, diputado, diputado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todas son de queso de puerco? ¡Ay, guácala! ¡Odio el queso de puerco! ¿Por qué le dirían queso y que es un embutido? ¡Ya cállate, Gumercindo, y cómete tu torta! ¿A dónde vas, Caritina? Voy a plantar aguacates. Bueno, pues así concluye esta obra que se llamó Dos Pasos sin Guarachi. ¿Sí? Que salude a la frase popular, ¿sí? Que dice, no hay que dar paso sin Guarachi, ¿no? Que pues nos sugiere estar precavidos, adelantarnos a alguna posible eventualidad, ¿no? A cualquier circunstancia, ¿sí? Aunque, pues el título tiene un doble sentido, ¿sí? Porque pues la palabra paso, ¿sí? Sirve también para nombrar una pieza teatral breve de asunto sencillo, ¿sí? Con tratamiento cómico, ¿no? Por eso lo de Dos Pasos sin Guarachi. No confundir con los Guarachis para comer, ¿verdad? Esos que son este, como unos sopesotes que, uuuh, no, este, no se los acaba uno, ¡qué bárbaros! Sí, nada que ver, eso no, olvídenlos. No tienen, pero, ni vela en este entierro. Bueno, ya, ya se acabó el espectáculo, la obra, caput, finito, fin, colorín colorado. Adiós, ya, váyanse a sus casas. Este, ando vendiendo un reloj. ¿No quieren comprar un reloj?